Bueno, esta ha sido una adquisición de la Dirección de Protección Civil a través de una gestión iniciada en conjunto con la Secretaría de Seguridad de un equipamiento de comunicaciones y la idea era no solamente recibir los equipos y distribuirlos entre el personal que presta servicio en playas y la gente que trabaja en la Dirección de Protección Civil sino además que esto fuera acompañado por una capacitación que fue brindada por el profesional en lo que es incendios forestales, Javier Jara que la verdad fue una capacitación que duró tres días y nos abrió un panorama bastante interesante en el conocimiento de lo que tiene que ver con las comunicaciones así que bueno, esto es una vez más una suma de equipo para lo que es el personal municipal y dejarme agradecerle a toda la gente que se dedica a hacer las gestiones para que esto realmente pueda llegar a buen puerto y que lleva todo un trabajo, realmente la parte burocrática no es menor pero bueno, muy contento con poder seguir adquiriendo equipamiento y que podamos tener la posibilidad de estar comunicados sobre todo teniendo en cuenta los lugares que se trabajan de hecho en el día de ayer tuvimos una emergencia en la zona de Manzano en la playa pública de Manzano donde una turista fue impactada por una vela de kite y bueno, gracias a la comunicación y a poder contar con equipos de VHF porque muchas veces en esa zona no tenemos señal de teléfono hubo una pronta respuesta activando lo que es la ambulancia del hospital que en pocos minutos estaba brindando el servicio en el lugar con personal médico y bueno, creo que eso es lo que se busca, ¿no? tener la premura para poder dar el servicio que cualquier persona necesite sobre todo cuando son así zonas agresas, zonas complicadas de acceso a lo que es la telefonía móvil dejame agradecer que, bueno, se puede seguir teniendo esta posibilidad de implementar políticas de Estado en todo lo que tiene que ver con equipamiento a las distintas áreas municipales y bueno, eso es algo que siempre es bueno reconocerlo porque muchas veces vemos o creemos que cuesta mucho generar este tipo de cosas pero sin duda que desde que iniciamos este anhelo de tener una protección civil más equipada y más formada y demás estamos trabajando y bueno, tenemos el acompañamiento del municipio para poder seguir equipándonos y además de eso, hace muy poco día tuvimos una reunión en San Martín de los Andes quería remarcar esto con el nuevo director provincial quien sin duda comprometió todos los medios que tiene la provincia como ha sido siempre, ¿no? en emergencias y bueno, hoy por hoy trabajando en una regional de protección civil que ya lleva más de cuatro años y bueno, en la cual se han integrado diferentes actores de hecho, también está trabajando con nosotros David Tresen y ahora en unos días estamos reuniéndonos nuevamente en Aluminé y se está haciendo un trabajo en conjunto sobre todo con la gran preocupación que tenemos por algunas temáticas como tiene que ver esto de la magnitud que están tomando los incendios forestales interfase, que lo climático está haciendo su aporte para que realmente estemos en una situación de riesgo extremo así que bueno, todas estas cosas me parece que suman y hay que estar atentos porque realmente como decimos, en tiempos de paz cuando realmente uno tiene que realizar todo lo que tiene que ver con trabajo de planificación y demás todo este tipo de aportes suman y bueno, hacen a que cuando realmente se declare el incidente podamos estar más preparados y sin duda que teniendo equipamiento se hace mucho más fácil el trabajo, ¿no? Municipalidad de Villa Langostura Gestión en Acción Gestión en Acción